¡Suscríbete al canal! Que cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y una piedra en el camino Y una piedra en el camino me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desneres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el deprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O compra una podona si prefiere Y vuélvete asesino de mujeres Mátala Con una sobredosis de ternura Aficialas con besos y dulzuras O cómprale un pisito en la laguna Mátala Mátala Con flores, con canciones no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátala Mátala Con una sobredosis de ternura Aficialas con besos y dulzuras O cómprale un pisito en la laguna Mátala Con flores, con canciones no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que pueda resistirse a los detalles Mátala 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 Mátala